En la Patagonia Argentina se desarrolló el primer encuentro regional ENVIGA. ENVIGA es una herramienta de promoción y comunicación que reúne a productores agrícolas y cocineros de diferentes países. Nos encontramos acá en Machaca, un productor de Chulechuel. Nuestra ciudad se encuentra en el centro de la provincia de Río Negro, más precisamente en la región del Valle Medio, nor Patagonia de la Argentina. Así que en este lugar, a la costa del Río Negro, es donde nosotros vivimos, donde nosotros producimos, donde estudiamos, donde llevamos nuestra vida en comunidad. Y bueno, estamos muy contentos que ENVIGA haya hecho este evento aquí, en nuestra región. Este evento de trascendencia, de importancia internacional, que nos permite mostrar a nuestros productores a lo que se produce en nuestra región. Nos permite mostrar nuestra gastronomía, nuestros cocineros, nuestros chefs. Bueno, este es mi segundo encuentro en ENVIGA. El primero fue en España, este segundo es en este corredor maravilloso, donde encontramos una cantidad de productos increíbles. Por sobre todas las cosas, siempre rescato lo mismo de los ENVIGA, que para mí es algo particular. Es el poder compartir, el poder transmitir conocimientos, el poder encontrarme con colegas, el poder reconocer productos que tal vez no tengo al alcance en cierto momento del año. Y bueno, la verdad que mi gran sorpresa es encontrarme hoy con gente realmente maravillosa. Es mi primera ENVIGA, es el segundo día de mi primera ENVIGA y la verdad que bueno, hasta el momento la estoy disfrutando muchísimo. Me parece hasta el momento muy interesante esta fusión, veo que le ponen muchísima pasión a los chefs. Es impresionante el amor que le están poniendo y la originalidad. Estoy comiendo, probando cosas muy originales, muy ricas, con producciones, aparte que se notan también muy bien, con un sabor espectacular, digamos, con mucha fruta, mucha variedad y sobre todo eso, se notan los sabores, algo muy cuidado siempre. Bueno, preparamos todos los productos a base de miel de Sebastián González. Utilizamos miel con cúrcuma, miel con cardamomo, con jengibre, base de miel. Hicimos yogures griegos, baklavas, unas pócimas ahí, unas infusiones frías. Utilizamos también, hicimos unas bombitas, unas patayú rellenas. La ruta del Valle Medio dio el primer paso de este importante camino, donde recorrimos 200 kilómetros de tres localidades de Río Negro, en la Patagonia Argentina. Muy linda la organización. Ayer fue mi primera intervención en Enviga y estoy muy contenta. Tuve muy buenas devoluciones, charlé con un montón de gente sobre lo que soy, lo que hago, cómo llegué hasta acá y para mí con 23 años es sumamente importante poder participar de un evento así, que me hayan dado la posibilidad y también sumamente agradecida a todos. Me han dado mucho protagonismo, me han ayudado un montón, hemos intercambiado un montón de conocimientos, así que eso te ayuda un montón a crecer. Estoy sumamente feliz. Estoy fascinada con los sabores, con todo el ambiente, el entorno mágico, los productos. La verdad que probar el producto en donde se hace siempre tiene un valor agregado. Un valor, diría, humano, por sobre todas las cosas. Y esto, poder transmitir lo que uno sabe en el valor agregado al valor humano que esta gente tiene. Chet, de diferentes lugares, fueron parte de esta gran experiencia donde se compartieron platos únicos, demostraciones y técnicas gastronómicas. El trabajo que yo voy a hacer, bueno, lo divido, obviamente, una parte se piensa para la radio, otra parte se piensa siempre para la página, por supuesto, y tenemos estas posibilidades hermosas, por ejemplo, de transmitir en vivo. Lo importante que estamos haciendo nosotros es comunicar todo esto para que llegue a todos. Porque también Enviga tiene la particularidad de combinar esos tres actores y hacer esta sinergia que produce lo que estamos viendo. Así que me parece que la conjunción de esos tres actores va a permitir que muchos rionegrinos, que muchos argentinos y que muchos ciudadanos del mundo puedan conocer Chuelo Chuel, puedan conocer el Valle Medio. Y si te conocen y conocen esta riqueza que tenemos, probablemente nos visiten algún día. Así que ese es un poco el desafío nuestro, desde el sector público, de la parte institucional, de acompañar todas estas ideas tan innovadoras y tan eficientes. Enviga sigue generando lazos entre la comunicación, la producción, la gastronomía, la educación y el turismo. Hicimos que buenísimo. Bueno, realmente muy contentos, con mucho entusiasmo. Se percibe acá en el aire una mañana hermosa. Bueno, el buen momento que está viviendo la gente acá al lado del río. Hoy y ahora estamos viendo todos productos a base de miel. Y bueno, esta fusión de la que se hablaba y esta integración es lo que realmente se está materializando en este momento. Así que muy contentos de estar acá, en este encuentro de Enviga, regional, la ruta del Valle Medio, y también con este concepto de elegir Río Negro. Seguinos en nuestras redes sociales y participá de nuestros proyectos. Si querés que visitemos tu ciudad, tu lugar, escribinos. Turismo interoceánico. Países con una misma esencia. En Río Negro te esperamos. Sí, antes de viajar tenés que solicitar tu permiso de circulación. Registrate en circulación.rionegro.gov.ar y completá la información. El estado del trámite aparecerá como pendiente. Una vez que sea aprobado y 24 horas antes de viajar, deberás completar la declaración jurada sobre síntomas compatibles con COVID-19. Gobierno de Río Negro. El coche motor Expreso-Río Negro partirá desde Viedma a San Carlos de Bariloche a las 18 horas los días viernes, y desde San Carlos de Bariloche a Viedma a las 18 horas los días domingos. El tren realizará el recorrido cumpliendo con el protocolo aprobado por la CNRT y por el Ministerio de Salud de Río Negro. Viaja seguro, cómodo y disfrutá de un paisaje único. Tren Patagónico. Llegó el día para encontrarnos.